Hola amigos como están yo espero que todos estén muy muy bien en este vídeo lo que vamos a hacer es una comparación rápida y clara y concisa de lo que es la Mi Band 4 y la Mi Band 5 pero antes de que puedan ver todo el vídeo desde ya les digo que si es que eres una chica que me está viendo este vídeo podrías comprar la Mi Band 5 y si es que eres un hombre podrías comprar la Mi Band 4 porque las diferencias tanto uno para otro son bien similares así que en este vídeo te voy a contar cómo es el asunto bienvenidos entonces lo que vamos a hacer en este vídeo es una rápida comparativa entre la Mi Band 4 y la Mi Band 5 no voy a hacer un versus porque ya vi que se paran peleando ahí cuando hago un versus y realmente se lo toman bastante en serio así que en este vídeo solamente vamos a hacer una comparativa así que vamos a comenzar por la pantalla antes que se termine la batería de la Mi Band 5 tengo que comentarles que la pantalla de la Mi Band 5 es levemente más grande que la Mi Band 4 en la Mi Band 5 vamos a tener una pantalla de 1.1 pulgadas mientras que en la Mi Band 4 vamos a tener una pantalla un poquito más pequeña de 0.95 pulgadas en la Mi Band 5 vamos a tener una resolución de 126 x 294 píxeles mientras que en la Mi Band 4 vamos a tener una resolución de 120 píxeles por 240 píxeles esta resolución se nota bastante cuando ponemos nosotros algunas imágenes por ejemplo alguna fotografía de fondo en la pantalla que yo creo que está bastante bien porque en ambos dispositivos se puede poner un fondo una imagen personalizada pero si es que quisiéramos ponerle una fotografía de algún de repente hermano primo tío familiar o alguien se va a notar mucho mejor en la Mi Band 5 para cambiar el brillo se puede hacer casi de manera automática pero usando el teléfono y con la aplicación el brillo se puede regular siempre y cuando activemos el modo yo espero que para la Mi Band 6 esta configuración de brillo pueda ser ya automático así no tenemos que ingresar ni a los ajustes ni a la aplicación respecto al brillo en la pantalla la verdad que yo no noto nada de diferencia a pesar que técnicamente o a pesar que las características nos indica que la Mi Band 5 tiene 450 nits de brillo en la práctica esta diferencia no se va a notar porque la Mi Band 4 tiene solamente 400 entonces si es que ustedes van a la calle para de repente hacer ejercicio no van a notar casi nada de diferencia refiriéndonos también un poco a la pantalla es que en la Mi Band 4 yo puedo tener algún fondo personalizado pero todas van a ser estáticas como voy a ver aquí en algunos ejemplos yo voy a poder ponerle una fotografía pero todo va a ser estático a diferencia de la Mi Band 5 que lo voy a colocar ahí a un costado no sé si por aquí o por acá pero las imágenes pueden tener movimiento eso hace que se vea mucho más llamativo la Mi Band 5 pero si es que tú no lo ves funcional todavía puedes seguir eligiendo la Mi Band 4 respecto a las funciones la Mi Band 5 cuenta con muchas más funciones a diferencia de la Mi Band 4 vamos a revisarlo por ejemplo al momento de revisar los menús todavía estoy con 4% de batería ya se va a terminar la batería en un momento hablamos de ello al momento de ingresar aquí a los modos de entrenamiento aquí nos dice que tenemos correr al aire libre cinta de correr ciclismo ciclismo en interior caminar elíptica máquina de remo yoga salta la cuerda piscina y ejercicio si es que de repente tú eres alguien que se ejercita mucho o que tiene distintos modos de entrenamiento la Mi Band 5 puede ser una mejor opción para ti pero si es que eres de los que todavía sigue haciendo ejercicios clásicos todavía puedes elegir la Mi Band 4 porque aunque tiene menor función de ejercicios te van a ser de más utilidad vamos a revisarlos aquí vamos a entrar a entrenamiento y en la Mi Band 4 nos indica que tenemos correr al aire libre cinta de correr ciclismo caminar libre natación si es que eres de los que se ejercita bastante puedes elegir la Mi Band 5 porque tiene más opciones de entrenamiento pero si es que te ejercitas muy poco o eres de los que hace ejercicios básicos la Mi Band 4 también es una buena opción para ti algo interesante con la que vino la Mi Band 4 es que tenía control de música en este caso la Mi Band 5 también tiene control de música entonces aquí no vamos a encontrar mucha diferencia ambos dispositivos cuentan con esta opción y al momento de controlar música funciona bastante bien bastante rápido ahora bien si es que de repente a ti te gusta la fotografía puedes elegir si la Mi Band 5 porque puedes seguir de repente de viaje si es que vas de viaje solo puedes poner el teléfono a cierta distancia y con la Mi Band 5 activas la opción de cámara y puedes tomarte una foto siempre y cuando vayas solo pero de repente esta opción no puede ser tan útil para ti porque de repente vas de viaje vas con compañía o vas con familia amigos entonces le puedes pedir a alguien que te tome la fotografía entonces la Mi Band 5 no te puede ser tan de gran utilidad porque el costo es de más o menos en entre 12 a 13 dólares más por la Mi Band 5 únicamente por tener la función de cámara pero si es que eres una chica que está a punto de comprarse la Mi una de las Mi Band podría ser la Mi Band 5 una opción que por la que te inclinarías más porque tiene una opción que se llama ciclo menstrual si es que eres una chica de repente esta opción podría hacerte de más utilidad que la Mi Band 4 porque esta función la puedes configurar de acuerdo a tu ciclo entonces lo que tienes que hacer es ingresar a la aplicación poner tus fechas y la Mi Band 5 te va a hacer un un seguimiento y te va a dar una sugerencia de cuando podría comenzar tu ciclo pero si es que en el caso de que eres una chica con un ciclo irregular podría no ayudarte tanto porque estas fechas pueden variar bastante entonces podría ser de utilidad si es que de repente lo configuras a cada momento o cada mes pero yo creo que eso no lo veo tan funcional entonces la Mi Band 5 podría hacerte de utilidad pero si es que no te preocupa mucho esa opción la Mi Band 4 nuevamente puede ser una opción para ti algo también útil con el que viene la Mi Band 5 es que tiene una opción llamada PAI si es que tú eres de los que se ejercita bastante al cumplir un PAI puedes tú sumar varios PAI y puedes tú alcanzar una especie de límite o una especie de meta para que tú puedas cumplir algún objetivo de ejercicio algún objetivo de perder calorías entonces esta opción podría ayudarte bastante si en el caso de que tú te ejercitas bastante en el caso de que no te ejerciten mucho o que no tengas una cuenta exacta de tus ejercicios la Mi Band 4 también tiene esa opción porque al momento de estar configurando tu medida tu masa tu peso en la aplicación también tienes algo similar entonces yo creo que la Mi Band 5 no es tan en funciones no es tan no está tan lejos de la Mi Band 4 entonces ahí ya podrías pensar un poco si tienes que seguir optando por la Mi Band 5 o por la Mi Band 4 ahora vamos con la batería y según lo que estoy viendo y como seguramente ustedes van a estar viendo al momento de visualizar la batería a pesar que tengo varias opciones activadas muy similares activadas en ambos dispositivos tengo la detección de sueño tengo el ritmo cardíaco entonces si es que tú vas a hacer uso de estas funciones tienes que saber que la Mi Band 5 te va a durar mucho menos de batería de repente cinco días más cinco días menos a diferencia de una Mi Band 4 si es que no vas a hacer uso de esas funciones te recomiendo la Mi Band 4 porque vas a tener más batería y el rendimiento es muy similar entonces no le veo mucha diferencia en ello pero algo positivo que le podemos sacar a esto es que al momento de querer cargarlo en la Mi Band 5 únicamente tenemos que colocar el puerto de carga que es magnético y es mucho más fácil de colocar a diferencia de la Mi Band 5 a diferencia de la Mi Band 4 entonces aquí por ejemplo si es que yo me lo quito lo conecto aquí ya se va a poder cargar mucho más rápido a diferencia de la Mi Band 4 que sacar esta correa es un poco complicado así que podrías tú elegir una u otra opción por ejemplo aquí ya saqué la pastilla y tengo y tengo que colocarlo aquí en la base de carga entonces si es que a ti no te molesta quitarle la correa yo creo que todavía la Mi Band 4 puede ser nuevamente una opción para ti y estoy repitiendo esto porque realmente yo no noto una gran diferencia para que tú puedes elegir la Mi Band 4 o la Mi Band 5 con unas largas distancias de diferencias entonces yo creo que si es que tienes todavía la Mi Band 4 quédate con la Mi Band 4 no vayas por la Mi Band 5 al menos que use la opción de ciclo menstrual si eres una chica al menos que te guste la fotografía que puedes utilizar la opción de tomar fotografías desde la Mi Band 5 o la otra opción es que tú puedes elegir el país para que tú puedas mantener una lista de metas de acuerdo a tu entrenamiento entonces entre uno y otro yo creo que ya va quedando clara las cosas al menos en lo personal yo todavía me voy a seguir quedando con la Mi Band 4 algo más que les tengo que comentar respecto a la Mi Band 5 y la Mi Band 4 es que ambos tienen una especie de error porque en estos días que me he quedado durmiendo con ambos dispositivos colocados en el brazo, en la muñeca es que de repente si es que yo me duermo desde las 10 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana en el que ya más o menos uno empieza a tener más palpitaciones al momento de querer despertarse es que detecta el sueño y lo detecta bien pero qué tal si tú te quedas dormido a las 9 de la noche y te despiertas a las 2 de la mañana la Mi Band 4 y la Mi Band 5 van a detectar que ya dormiste y dormiste la cantidad de horas que pueda ser suficiente o no y va a detectar ahí que has dormido cierta cantidad de horas profundas, cierta cantidad de horas pico pero qué tal si te vuelves a dormir a las 3 de la mañana ni la Mi Band 4 ni la Mi Band 5 van a detectar que te has vuelto a dormir entonces no te va a dar una cifra exacta de lo que has podido dormir en esa segunda ocasión entonces ambos dispositivos tienen esa falla y no te ayudan a para que tú puedas recolectar los datos de tus sueños si es que tú haces eso constantemente entonces si es que tú te duermes de repente a las 10 de la noche y te despiertas a las 7, 8 de la mañana vas a poder recolectar bien tus datos pero si es que eres de los que no duermen bien y te despiertas una vez, dos veces en la noche no te va a ayudar a recolectar bien tus datos por esta falla que les comento finalmente ambos dispositivos van a tener opciones muy similares como van a ver ustedes tienen la opción de no molestar, alarma, música, bueno así ya lo dije cronómetro, temporizador, búsqueda de dispositivo, tienen las opciones de reloj mundial entonces algo que va a ser muy similar a estos dispositivos entonces no vas a notar mucha diferencia otra diferencia puede ser que si es que estás en una región en la que utilizan el NFC cosa que aquí en Latinoamérica no hay dispositivos que utilicen NFC al menos para estas Mi Band entonces no vas a notar nada de diferencia entre uno y otro al menos las opciones que te dije las opciones de ciclo menstrual, las opciones de cámara y las opciones de entrenamiento entonces básicamente son esas tres opciones adicionales que hace que la Mi Band 5 podrías tú elegir pero si es que no utilizas eso nuevamente la Mi Band 4 bueno amigos estas han sido las diferencias tanto de la Mi Band 4 como de la Mi Band 5 la Mi Band 4 ya la habíamos revisado hace un año y hoy la volvemos a revisar espero verlo en los comentarios a ver que comentan si es que les parece mejor la Mi Band 4 o la Mi Band 5 y ya me he dado cuenta ahí que se paran peleando y parece un poco gracioso porque uno está del bando de la Mi Band 4 otro está del bando de la Mi Band 5 así como en los versos que estoy haciendo que también veo que se paran tomando bastante en serio los versos así que esto ha sido la comparativa el día de hoy ya lo nos veremos en un siguiente vídeo con otro versus otra comparativa o más pruebas de fuego hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!